El presidente Duque le recordó a los miembros de la Fuerza Pública que su deber es denunciar los actos de sus colegas que deshonren el uniforme y aunque él no se refirió directamente al informe del New York Times, los demás asistentes lo hicieron. Aunque no se refirió directamente al artículo publicado por The New York Times, el presidente Iván Duque defendió hoy en el taller comunitario que se desarrolló en Pasto las labores de la Fuerza Pública y aseguró que la orden que siempre les ha dado es la de respetar los derechos humanos. Todas las fuerzas militares y de policía han tenido también una instrucción clara de parte mía desde el primer día del gobierno y es obrar siempre con la constitución y la ley en estricta defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, Duque aseguró que no permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas cometan crímenes que atenten contra el derecho internacional humanitario. Cero tolerancia con quien deshonre el uniforme y quien cometa delitos usando el uniforme de la patria. Por su parte, el gobernador de Nariño expresó su preocupación con que vuelvan las ejecuciones extrajudiciales a las regiones del país. Por ese honor militar no puede ni siquiera permitirse la sociedad colombiana, nuestra democracia, el asomo del retorno de los mal llamados falsos positivos. Pero el mandatario aseguró que no hay órdenes a los miembros de la Fuerza Pública para que mejoren sus resultados e hizo un llamado a los soldados para que denuncien si conocen estas instrucciones. Son los mismos miembros de la Fuerza Pública los que también deben tener el deber de denunciar si hay algún miembro de la Fuerza Pública que esté deshonrando el uniforme. Además, Duque se refirió a la recaptura de Jesús Santrich por parte de la Fiscalía y dijo que después de que se revelaran las nuevas pruebas, el exguerrillero tiene que ser extraditado hacia Estados Unidos. Esa captura se ha adelantado por parte de las autoridades y llevará a un encauzamiento que esperamos todos los colombianos sirva para que se haga justicia. El presidente Duque dijo que es respetuoso de la separación de poderes, pero aseguró que está listo para firmar inmediatamente la extradición de Jesús Santrich.